Soy Flor Ortiz, mexicana viviendo en Madrid, España. Estas próximas elecciones son de suma importancia para nuestro país, ya que se definirá el rumbo que va a tomar en los próximos años. Que Morena haya tenido la mayoría en el Congreso en este periodo ha permitido lograr ciertos objetivos, como por ejemplo que la pensión para adultos mayores y para personas discapacitadas sea avalada por la Constitución, además de que se ha logrado implementar la Ley Olimpia a nivel nacional. Aún faltan muchísimos objetivos por lograr y por eso te invito a votar por Morena en las próximas elecciones, ya que necesitamos del apoyo de todos los mexicanos para poder lograr los objetivos que se tienen en esta transformación.